La comunidad de Las Palmas fue una de las afectadas por las lluvias que se registraron este jueves. De acuerdo con los habitantes de la comunidad, varios hogares resultaron inundados. Cuando nosotros vimos ya estaba, ya se estaba metiendo, se iba trepando, se iba creciendo. Cuando entrimos ya estaba todo para adentro. La emergencia fue atendida junto con Protección Civil y algunos habitantes de la zona. Autoridades de la Alcaldía de San Salvador señalaron que ante la emergencia se evacuó a 25 personas, entre ellos niños y mujeres embarazadas. El equipo de Protección Civil Municipal, así como también el equipo de Protección Civil Local, que se está desarrollando también en conjunto con la Junta Directiva y todo el apoyo de los jóvenes de esta misma comunidad. El subdirector del Distrito 3 de la comuna añadió que ya cuentan con un albergue activo dentro de la comunidad, supliendo las necesidades de las familias afectadas. Se habilitó en esos momentos la casa cultural que ustedes pueden observar en las espaldas, que ya estamos movilizándonos con catres, con colchonetas, también ya vienen en esos momentos los insumos necesarios de salud, de higiene, así como también la alimentación, tanto para el día de ahora como para el día de mañana. La emergencia dejó pérdidas materiales y las autoridades aseguraron que la zona estará siendo vigilada para prevenir nuevos percances. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.